Conectamos con todos ustedes nuevamente desde Expo Salud en un evento relacionado al área de salud y además para aprovechar de conversar con especialistas que nos han traído temas magníficos. En especial vamos a hablar sobre la dermatitis atópica. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Damaris Torres Paoli. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando escuchamos hablar sobre dermatitis atópica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria genética porque es autoinmune. Hay un montón de inflamación. Por eso se llama dermatitis. La itis es de inflamación. Y se ve, hay una alta prevalencia en Puerto Rico y hay mucho más en niños. Y los síntomas mayores es el picor. El paciente tiene picor, le pica la piel. Y secundario a eso, pues vamos a tener áreas rojas. Y si se rasca mucho, la piel se pone engrosada. Inclusive se rascan tanto que a veces, especialmente las niñas, no se atreven a ponerse pantalones cortos, falda, porque se le aceran la piel. Se forman muchas llaguitas y pueden tener impéticos. De tanto rascarse, pues de las mismas bacterias de la piel, pues les da infección. Y esta condición, pues puede empezar en la niñez, que es bien común. Se asocia con la atopia, lo que se llama la triada de la atopia, que son los pacientes que tienen alergia nasal, tienen asma y dermatitis atópica. Muchos pacientes pueden tener la triada y tener familiares que hayan tenido también ya sea asma, alergia nasal o dermatitis atópica. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Y luego que se llega al diagnóstico, ¿cuáles son esos tratamientos disponibles para poder tratarla? Bueno, pues el diagnóstico es uno clínico, ¿verdad? Porque uno hace un buen historial y examina al paciente. Y entonces ve las áreas de la piel, especialmente en niños, en los bebés, pues se ve más dermatitis atópica. La inflamación en la carita y ya cuando van creciendo, pues los vamos a ver en los brazos, detrás de las rodillas, en las áreas flexurales. ¿Ves? Lo vamos a ver en antecubital, detrás de las rodillas y en el cuello. Y ellos se rascan y se rascan y se rascan en todas esas áreas rojas. Inclusive también puede dar en los párpados, puede tener dermatitis de los párpados. Y hay gente que puede tener dermatitis atópica, pues es generalizada. O sea, tú vas a tener todo a tu piel con enrojecimiento, picor, no pueden dormir. Eso es lo más que les afecta porque al no dormir, pues también están, les deprime. Porque a veces la gente los mira y piensa, uh, esto será contagioso. No, la dermatitis atópica no es contagiosa, al igual que la psoriasis, ¿verdad? Y lo exacerban muchas cosas del ambiente, los alergenos, si usan jabón muy fuerte, si no se ha hidratado la piel, el estrés. Muchas situaciones estresantes exacerban, desencadenan que la dermatitis atópica se empeora. Y los cambios en temperaturas, si han sudado, si hace mucho frío la piel se seca. O sea, que son muchos factores. Muchos factores, pero entonces el diagnóstico es clínico. Hacer un buen historial y ver dónde es que está el área de la inflamación en la piel. En cuanto al tratamiento, se llega al diagnóstico y como usted bien dice, pues la vida de la persona se puede ver totalmente trastocada de alguna manera por este malestar. Así que, ¿cuáles son estos tratamientos disponibles y cuánto tiempo después empiezan a dar algún tipo de mejoría? Bueno, lo comenzamos cuando evaluamos un paciente, pues si no había estado diagnosticado antes. En algunos casos, para llegar a descartar otras cosas, pues uno puede hacer una biopsia de piel. Porque hay lesiones en la piel, especialmente en adultos, que puedes tener linfoma de piel y verse como un área rojiza, escamosa. Y tienes que descartar, ¿verdad? Que no vaya a ser un linfoma de piel. Pero ya una vez se hace el diagnóstico, pues empezamos con la hidratación. Mucho humectante. Le recomendamos baños rápidos. Es más, si de un día a otro no se baña, no importa. Bañitos rápidos. Bueno, hidratar tan pronto salga del baño, hay que hidratar. Y usamos esteroides tópicos. Hay esteroides tópicos de alta potencia, que no se deben usar en la cara. Esteroides de más mediana potencia. Y hay cremas que son inmunomoduladoras, que no tienen esteroides. Que lo bueno de este tratamiento es que no pone la piel fina, no da atrofia de piel. Y ahora han salido, inclusive, pues tenemos biológicos para pacientes que con las cremas y los esteroides no es suficiente. En pacientes severos se da esteroides por boca. Se pueden dar cortisona, metrotexate. Y pues ya entonces vamos a pasar, si no se mejoran, pues se dan biológicos. Y ahora viene un sinnúmero de medicamentos, que son los JAK inhibitors, que van específicamente a atacar esa área que causa la inflamación en la dermatitis. Doctora, ¿cuál es el momento adecuado para asistir al especialista? Si se empiezan a ver estas señales que usted bien ha descrito, el sueño se ve trastocado. ¿Ya es una situación que amerite visitar al especialista? ¿Cuál es el momento adecuado? Y porque es importante no confundirlo quizás con otros síntomas que pueda presentar la piel. Sí, pues el momento de ir al especialista es tan pronto ya te sientas con la inquietud, ¿verdad? Porque a veces sabemos que las citas con los dermatólogos están muy lejos. O sea, que el paciente primero acude ya sea a su pediatra o a su médico primario. Y si el tratamiento que le da su médico primario no funciona, pues ya entonces nos consultan a los dermatólogos, ¿verdad? Y yo entiendo que siempre es bueno consultar al dermatólogo por lo menos una vez al año. Después del adulto es siempre importante para otras situaciones detectar cáncer de piel a tiempo y eso. Pero la dermatitis atópica es bien importante porque muchas personas han llegado. Mira que si tengo sarna humana, me dijo mi médico primario que tengo sarna humana. Y lo trataron con cremas para sarna y no mejoran. Pues lo que tenía era dermatitis atópica. Y entonces hay algunos casos que si la dermatitis está muy severa, pues también descartar los de psoriasis. Porque pueden tener escamas, aunque las psoriasis se ven escamas más plateadas. Pero la dermatitis atópica, pues entonces es importante para un mejor tratamiento, pues hacer un buen diagnóstico, descartarlo. ¿Qué deben evitar las personas que sufren de dermatitis atópica? ¿Y qué es importante que tengan en consideración? Bueno, deben evitar primero jabones fuertes. Se tienen que bañar con jabones que no tengan perfume. Y hay que hidratar la piel inmediatamente después del baño. Tienen que, a veces pueden detectar que hay algunos materiales de la tela que les empeora la dermatitis. Pues evitar esos materiales, usar algodón, materiales que sean, ¿verdad? Que no irriten la piel. Dormir bien, comer bien, hidratarse. Evitar también excesivamente coger sol, usar bloqueador solar. Y si el tratamiento que le dan para la dermatitis no mejora, pues entonces ya buscar otras alternativas, no frustrarse. Porque ahí hay alternativas, sí. ¿Qué tan común es escuchar acerca de dermatitis atópica en Puerto Rico? Bueno, siempre yo soy, desde que, bueno, desde que me gradué en el 92 de medicina, que por cierto, felicidades a mi clase que cumplieron 30 años. Felicidades. Pues desde que nos graduamos siempre, cuando yo roté en pediatría, pues se veía la dermatitis, es bien común. Y en los niños, una vez se hizo un estudio y la prevalencia podría ser tan alta como de 24% de prevalencia. O sea que la dermatitis atópica es bien común. Gracias ahora, que a todos los avances, en verdad, en las investigaciones, pues entonces se están encontrando tratamientos más efectivos. Doctora, se puede confundir con otras enfermedades. Usted mencionó esto. Después de cuánto tiempo es importante volver al especialista, aunque el resultado, ¿verdad?, del tratamiento que haya sido aplicado haya sido positivo. ¿Cada cuánto tiempo debe seguir visitando al dermatólogo si ha sufrido de dermatitis atópica? Bueno, usualmente los pacientes van cada cuatro, cada cuatro meses. Yo les recomiendo que siempre tengan su medicamento, no esperar a que se acaben o estar muy mal para entonces visitarnos. Porque a veces pasa eso, que el paciente pasa un año y llega cuando está otra vez severo. O sea que es bien importante esos tratamientos de mantenimiento para evitar la exacerbación. Así que por lo menos dos, tres veces al año estaría bueno visitar al dermatólogo. ¿Se puede prevenir por completo de sufrir dermatitis atópica? Bueno, prevención, si tienes la herencia de tener dermatitis, pues prevención es bien difícil. Pero sí el control. Se puede controlar la condición, aunque no tenga cura. Se puede controlar. Acaba de hacer mención a lo que es el factor de la herencia. Ajá. ¿Es un factor determinante si padres sufrieron de dermatitis atópica? Bueno, no como toda enfermedad, no todos los hijos de alguien que tiene dermatitis va a desarrollar dermatitis atópica. Pero sí, se ve mucho, un tercio de los hijos puedan tener dermatitis atópica. Pero la genética no la podemos prevenir. Si tu papá, tú heredaste, lo tienes que llevar y llevarlo con fortaleza, educación. ¿Qué es lo más importante? La educación. Porque si no sabes lo que tienes, ¿cómo sabes cómo lo vas a manejar? Doctora, para todas aquellas personas que acaban de recibir un diagnóstico de dermatitis atópica, o que están esperando, ¿verdad?, poder ver a su especialista y empezar a hacer esos pequeños cambios que pueden traducirse en sentirse un poco mejor. ¿Qué les diría? Bueno, pues sí, que no se frustren, que la dermatitis atópica es una condición que es como tener diabetes. Un diabético, pues, si se controla, si come bien y se toma sus medicamentos, pues va a tener su azúcar controlada. Pues igual, la dermatitis atópica, el paciente pues va a tener que acostumbrarse, ¿verdad?, a un régimen de ponerse cremas, de hidratar bien, las alimentaciones también. La alimentación es clave para muchas condiciones de la piel, así que tratar de comer comidas más saludables, tomar agua y entonces sí, seguir el tratamiento que le recomiende su dermatólogo, porque no todo el mundo es igual. Muchísimas gracias, doctora Damaris Torres Paoli, por acompañarnos en esta edición especial. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros, los invitamos además a que puedan acercarse a Exposalud y siga atento de todo lo que es la información que tenemos para compartir con ustedes desde Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud